Fidel Fidel Si nada ha sido confirmado, aprovechemos hermanos, libertad Esta Navidad quiero celebrar, quiero en libertad en mi tierra gozar Esta Navidad quiero disfrutar, quiero en libertad en mi tierra bailar Ya no quiero que me digan, que a mi pueblo he traicionado Que he perdido mis derechos, y no puedo regresar Quiero disfrutar la vida, no sentirme marginado Y dejar por siempre el sueño, de arrojar mi balsa al mar Y tú que cuentas Raulito, en lo que pasa al ratito Ya sin ti de viernesito, deja todo que más da Bastantes se adjudicaron, la nación encarcelaron A muchos perjudicaron, tú escribieras el final Esta Navidad quiero celebrar, quiero en libertad en mi tierra gozar Esta Navidad quiero disfrutar, quiero en libertad en mi tierra bailar Fidel, Fidel, Fidelito, ¿cuál ha sido mi delito? Hay que pensarlo un poquito, yo merezco libertad Esta Navidad quiero celebrar, quiero en libertad en mi tierra gozar Esta Navidad quiero disfrutar, quiero en libertad en mi tierra bailar Ya no quiero más sentirme solo, ya no quiero más sufrir de lejos Ya no quiero más sentirme preso, no queremos naufragar Ya ha pasado con sus pensamientos, ya no fue con mis sentimientos Paz y chocla ya de entendimiento ¡Cuba libre papá! ¡Cuba libre! 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 Gracias por ver el video.